Yo creo que en este momento Estados Unidos es una sociedad mucho más peligrosa que la sociedad salvadoreña. Y creo que el gobierno de El Salvador debería alertar a los ciudadanos salvadoreños sobre el peligro de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como gobierno y como país también, deben mirarse sus entrañas. Porque todo país en donde cada semana hay una matanza de muchachos y muchachas, ese es un país muy peligroso, no recomendable para ir. Pero además Estados Unidos como gobierno debe aprender a respetar a los otros países, a no interferir, a no opinar. Toda sociedad decadente como la estadounidense debe adecuarse a las condiciones materiales, concretas, por las que ese imperio está atravesando. Y nuestro país lo que está haciendo es adecuando su política interna y externa a las variantes que hay en el planeta. Eso estamos haciendo. Los gringos deben entender eso. Ojalá que lo entiendan. ¿Habrá una intencionalidad de esta alerta? Por supuesto, porque se trata de decisiones políticas. Y en el centro está el afán, que es legítimo, por cierto, de presentar a la sociedad estadounidense como la más segura y el resto de sociedades como las inseguras. Y ese es el afán político siempre. Pero hoy la vida está demostrando que es al contrario. La sociedad estadounidense es cada vez menos segura y más insegura. Y sociedades como la salvadoreña cada vez es más segura y menos insegura. Así lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, no me estoy refiriendo solo a los Estados Unidos. Que no es el mundo, ¿verdad? ¿Cómo ve ahora la seguridad? Ya los primeros traslados se han secado. ¿Cómo continúa el régimen de sección? Ah, bueno. La seguridad no tiene que ver con las cárceles. Sino tiene que ver con una serie de condiciones materiales por los que la vida de las personas transcurre y discurre. En ese ambiente hay condiciones para que la economía suba. Para que la gente viva su vida cotidiana con confort y comodidad. Para que la gente recupere los parques, las avenidas, los centros educativos y culturales. Esa es la seguridad. No es exactamente el aumento del poder del Estado. Sino del aumento del poder de las comunidades. En este momento El Salvador es un país mucho más seguro que los Estados Unidos. Y ellos deberían conversar con nosotros sobre ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a eso? Cuando en los Estados Unidos en este momento cada semana un muchacho mata a sus compañeros en las escuelas donde cualquiera puede comprar un rifle y dispararlo contra cualquiera. ¿Qué seguridad es esa? Yo creo que deberían venir muchachos y muchachas de los Estados Unidos a mirar cómo vivimos. Les podríamos explicar cómo se hace eso. Somos hermanos. Queremos a los gringos nosotros. A través de los trabajos de Gemi Guay, de John Fulmer, de Steinbach, que es su literatura, seguro. Y ellos nos quieren también. Otro tema es, últimamente, bueno, ayer ya pasaba a otra etapa de juicio Lorena Peña y también otros exfuncionarios y funcionarios de ARENA y de FMLN. ¿Cómo ve todo esto que se está destapando la corrupción que había en años anteriores? Bueno, es un objetivo político del gobierno, me imagino, trabajar en esas direcciones. Uno espera que las investigaciones estén basadas en hechos contundentes. Pero si no le están, las investigaciones lo van a determinar y los jueces resolverán en su momento. ¿Cómo se trata de procesos jurídicos que se ventilan en los juzgados? Es poco lo que uno puede opinar. Además, uno no es parte en el juicio, ni defensor, ni fiscal, afortunadamente. Pero es importante el mensaje de que la corrupción no va a quedar impugna en el país. Si ese fuera el mensaje, siempre es importante. Claro que la corrupción no siempre se ventila en los juzgados, porque es un fenómeno político. Más que jurídico. Y se requiere de decisiones políticas trascendentales. Porque de repente el poder político funciona a partir de la corrupción. De repente. Estoy hablando de la naturaleza del poder político. Pero siempre es necesario un Estado que combata eso. ¿Ahora cómo es el futuro de esos partidos políticos para las próximas elecciones? Yo lo veo con dificultades. Pero en definitiva, eso lo decidirá la gente. Pero en una primera mirada se mira con dificultad. Pero es necesario que participe. Absolutamente necesario. La seguridad ha incrementado en el país. ¿Cuál será el principal reto del gobernante que viene? Ah, muy bien. La trilogía axiológica del Estado de El Salvador se basa en la seguridad, en la justicia social y el bien común. Si partimos de que la seguridad se ha fortalecido, es el momento que se desarrolla la justicia social y el bien común. Porque seguridad sin justicia social es una amenaza. Y sin el desarrollo del bien común también se vuelve innecesaria la seguridad. En la constitución estas tres cosas están hilvanadas. Hoy, repito, es el momento del bien común y de la justicia social.